Buenos días hermanos en Cristi María, vamos todos de pies y los que puedan a la oración de la sinonaridad. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, derrama tu espíritu sobre nuestra diócesis de Ponce y suscita en cada uno de nosotros un nuevo ardor. Para que como iglesia sinodal en comunión, participación y misión desde las pequeñas comunidades anunciemos tu resurrección y así nuestro pueblo tenga vida y vida en abundancia. Amén. Santa María de Guadalupe. San José. San Juan Diego. Beato Carlos Manuel. Amén. 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 ten piedad. Oremos. Dios nuestro atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, favor de sentarse para escuchar la liturgia de la palabra. Comienzo de la carta a los hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el hijo al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues aquel ángel dijo jamás, hijo mío eres tú, hoy te he engendrado, o yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y en otro pasaje al introducir en el mundo al primogénito dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Amamos Señor. Adorad a Dios todos los ángeles. Adorad a Dios todos los ángeles. El Señor reina a la tierra, goza, se alejan las islas innumerables, justicia y derechos sostienen su trono. Adorad a Dios todos los ángeles. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria, ante él se postran todos los dioses. Adorad a Dios todos los ángeles. Porque tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Adorad a Dios todos los ángeles. Adorad a Dios. Adorad a Dios. Adorad a Dios. Acorda aleluya. Palabra del Señor, aleluya en el el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san marcos cuando restaron agua jesús se marchó a galilea a proclamar el evangelio de dios decía se ha cumplido el plazo está cerca el reino de dios convertidos y creed en el evangelio pasando junto al lago de galilea vio a simón y su hermano andrés que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago jesús les dijo venid conmigo y os haré pescadores de hombres inmediatamente dejaron las redes y los siguieron un poco más adelante vio a santiago hijo de zebedeo y a su hermano van que estaban en la barca repasando las redes los llamó dejaron a su padre se vedeo en la barca con los soldaneros y se marcharon con él palabra del señor ayer el evangelio nos habló del bautismo del señor por juan bautista hoy el evangelio relata como jesús comenzó a escoger al grupo que en adelante serían sus seguidores más fieles los apóstoles lo acompañarían durante su vida y también durante su ministerio y fueron ellos los que formaron el núcleo de la iglesia los primeros apóstoles los que llamó jesús fueron simón pedro y su hermano andrés después llamó a santiago y también agua hijos de zebedeo y los cuatro eran pescadores cuando pasó jesús junto al mal de galilea y los llamó ellos estaban trabajando como todos los días y sabemos que el trabajo del pescador no era fácil y aunque la llamada de jesús lo llegó a ellos de una manera imprevista hemos observado la prontitud con que ellos les respondieron a jesús donde ellos estaban echando las redes y los otros dos estaban arregando la los cuatro dejaron todo lo que estaban haciendo y siguieron a jesús en los hermanos santiago y juan dejaron incluso a su propio padre que se encontraban con ellos para seguir a jesús y hermanos y hermanas a todos nosotros sin excepción también nos llama el señor y nos dice las mismas palabras que le dijo a sus a sus pescadores nos dice venid conmigo para escuchar la llamada de jesús y poder seguirlo a él como le hicieron los cuatro discípulos necesitaremos desprendernos nosotros de las cosas materiales de todas las cosas que nos atraen a nosotros verdad en este mundo para seguir tenemos que dejar eso para seguir a jesús porque de no ser así no podemos seguirlo con libertad en el mundo especialmente en este en esta sociedad que vivimos nosotros hay grandes obstáculos muy grandes y también hay demasiado ruido que puede hacer que ni siquiera escuchemos la llamada de jesús además si estamos dispuestos a seguirlo tendremos que liberarnos del pecado el señor sabe que vivimos en el mundo en que hay grandes muy grandes tentaciones muchos problemas y demasiados ataduras a las personas y también a las cosas pero a pesar de todo eso él espera que nosotros nos arrepentamos aprendamos a superar a los obstáculos que se nos presentan incluso con sacrificio quiere sinceridad él quiere una entrega hacia él una entrega completa jesús nos llama sin importarle lo que somos o como somos nosotros no le importa si somos un banquero un maestro un joven una persona mayor un labrador un pecador un santo eso sí una vez que lo hemos respondido se nos pide a nosotros dejarlo todo y seguirlo venir conmigo escogió a pescadores y republicanos y no fueron los más inteligentes o capaces en su tiempo dios escoge a quien quiere no hay los otros motivos para tener miedo a fallarle al señor a no ser fieles a cristo en nuestro trabajo los apóstoles también lo dejaron pero sin embargo tuvieron el valor de levantarse y seguir el señor tenemos que convertirnos y creer verdaderamente en él por eso hoy jesús nos dice en el evangelio convertidos y creer en el evangelio para creer lo primero que tendremos que hacer es conocer mejor a cristo hermanos y hermanas todos sabemos que en esta vida no es para ser para siempre y que un día se acabará y que nos espera una vida mucho mejor que esta vida que estamos viviendo y eso es yo siempre digo sabemos que es la vida eterna y si verdaderamente creemos esto hermanos y hermanas si nos será más fácil ponernos al servicio de dios si no lo creemos y seguimos agajados a todas las vanidades y pompas que este mundo ofrece quizás no vamos a poder disfrutar de esa vida eterna y maravillosa que cristo nuestro señor nos promete a cada uno de nosotros hoy somos nosotros que escuchamos estas palabras del señor convertidos y creer en el evangelio Jesús pasa a nuestro lado y nos invita a convertirnos porque el reino está cerca y luego nos llama por nuestro nombre porque le llegamos para que lo seguimos a él para que seamos sus discípulos pescadores de hombres para que participemos en la misión de reunir a los hijos de dios perdidos y formemos la familia de los hijos en torno al padre Jesús nos está pidiendo en cada instante que cambiemos que dejemos de pensar y actual como lo hacemos porque cuando nuestra vida cambia nos ayudamos a nosotros y también ayudamos a los demás pero Jesús no obliga a nadie no sino que llama continuamente a despertar nuestras conciencias dormidas creer en dios y en su misericordia en nuestro compromiso como cristianos paustizados es la mejor forma de gastar nuestras energías de apostar por un mundo más librador y confiado en la esperanza entonces hermanos y hermanas la enseñanza pues es clara en esta mañana la enseñanza es que Cristo es único lo que podemos esperar de Cristo es único lo que hizo Cristo es único y lo que hemos de agradecerle y el amor que debemos todo todo es único hermanos y hermanas que así sea amén 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 ... ... ... ... ... ¡Gracias! Amén. 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 Dios Todopoderoso conceda a quienes has alimentado con tu sacramento serviste con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy hermanos y hermanas tenemos un día especial. Hoy tenemos un gran cumpleaños de nuestra seminarista Héctor Lebron Amaro. un aplauso para Héctor Héctor hoy cumple ¿cuánto es? ¿32? no 23 vamos a cantarle feliz cumpleaños reaño feliz cumpleaños feliz reaño cumpleaños cumpleaños feliz 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 es tu día y todo una paz es tu día y que busca mucho más que me la voz bendita vamos a bendecirlo ahora también a la hora echarle el agua pues si no senten las manos para bendecir a Héctor Héctor Padre Espíritu Santo Héctor hoy en tu cumpleaños tu día especial que el Señor derrame su gracia sobre ti que siempre cumpla años para su gracia que siempre te acompañe y que te lleno de salud y paz decimos esto en el Señor Jesucristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén otro aplauso para Héctor yo le digo Héctor ni me acuerdo yo cuando tenía 23 años el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre podemos ir en paz y la bendición de Dios y la bendición de Dios y la bendición de Dios Amén Gracias por ver el video.